¡Suscríbete al canal! Acuérdense que está ubicado en el centro de la Ciudad de México, cuenta con muchas redes sociales donde tú puedes contactarlo, está Facebook, está Instagram, está TikTok y está YouTube, que es donde te van a estar pasando todo lo nuevo que va llegando. Y sin más por el momento, pues vamos a ver lo que nos gusta, que es mercancía, manosear, ver y checar todo lo que tienen. Acuérdense chicos que los costos los sacan a un ladito, entonces, y cualquier cosa, ahí dejan sus números telefónicos, sus redes sociales y todo para que los localices. Vámonos con lo que me gusta, que definitivamente esto se está moviendo demasiado, me gusta para este regreso a clases, me gusta para este regreso a oficinas. Obviamente este regreso, pues no es como quisiéramos, pero todo esto que tenemos aquí nos sirve para adaptarnos e iniciar. Caretas de policarbonato, sí o sí chicos, definitivamente es un básico, es algo en lo que tienes que invertir, aparte de que te protege, si lo quieres para uso personal, es lo que te va a proteger. Y si lo quieres para comercio, definitivamente le vas a sacar muy buen maje de ganancia. Ahorita estás hablando con Lau, quiere decir que nosotros es negocio, es ver inversiones. En todos estos productos vas a obtener muy buena ganancia. Esto es algo de lo básico y de lo que vas a estar manejando desde ya. Y creo que es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Esta pandemia vino a cambiarnos un poquito, entonces básicamente estas son nuestras armas para empezar. Policarbonato las vas a encontrar con ellos, KF94, este y este de KN95 también lo vas a poder encontrar en Grupo Julios a un costo. De verdad, a un costo. Si tienes chance de ver los videos anteriores, checa los costos de estos cubrebocas porque te vas a ir para atrás. Una, sirve para que lo tengas en casita o dos, para que hagas negocio con esto. Este KF ha estado mucho en tendencia, lo han sacado últimamente de vaciado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es muy cómodo y el filtro es más suave. Este KF te va a proteger completamente el rostro. Este lo están pidiendo tanto para sector salud como para oficina, entonces este también se va a mover de sí o sí. Estas bolsitas también las vas a poder encontrar ahí. Estas sí las voy a manosear, chicos. Ustedes saben que yo no puedo quedar sin estar abriendo, viendo y checando toda la mercancía. Vamos a ver qué tanto nos conviene esta bolsita. Me gusta, me gusta para super, me gusta para poner precisamente todo tu kit antibacterial, todo lo que vayas a llevar a la oficina. Incluso me gusta para lunch. ¡Oh, excelente! Tamaño. Me gusta para mandado, me gusta el diseño y definitivamente me gusta para lunch. Saben que las bolsas de plástico ya están prohibidas. Quiere decir que esto tiene que ir contigo diario. No te dan bolsas ni en el centro, ni en centros comerciales, ni en lugares donde haya bastante gente. Entonces esto tienen que traerlo de sí o sí. Y quiero sacar estas también. Estas bolsitas, chicos, últimamente se han estado usando bastante. ¿Por qué? Ahora que regresan los chicos a la escuela no va a ser lo mismo que tiempo atrás. Quiere decir que estas bolsitas las van a utilizar mucho para el lunch o para poner precisamente su cubrebocas y su gel antibacterial. Todo el kit lo vas a poder encontrar con ellos porque también tienen los portagel antibacterial. Esto también tiene un buen margen de ganancia y también se va a estar usando bastante. De hecho, estas cositas van a empezar a escasearse. Entonces si tienes oportunidad de invertir con ellos, hazlo. Porque aquí es donde va gel antibacterial y cubrebocas. Así es como lo vamos a mandar nosotros a la escuela. Digo, nosotros que tenemos gordos y que sabemos mucho la onda de la escuela, esto va a ayudar bastante. Ese y ese es de otro tamaño. Porque son bolsitas bastante resistentes y hasta donde yo sé, son ecológicas. Este paquetito es una latita y aquí adentro trae un paquete de toallitas. Les voy a decir cómo lo usa Lau. Abres tu paquete de toallitas. Yo, por ejemplo, que tengo que estar diario en el centro y diario tengo que tener contacto directo con dinero, gente, transporte y todo eso. Pones tu paquete de toallitas y yo Lau le dejo caer alcohol a esto. Yo lo traigo siempre en el carro o en la bolsita. Mira, estas toallitas se sacan así. Mira, chicos. Esta es la tapita. Es como si fuera un refresquito. Y aquí vas a... Este es tu dispensador de toallitas. Y si le pones alcohol a toda la superficie que toques, lo va a desinfectar. Este está bastante, bastante bien. También es un básico de los que se va a estar usando. Este es para que lleves, no uno, dos, tres. Es para que lleves como que todo tu arsenal. Por ejemplo, Lau pone aquí todos los cubrebocas que va a usar en la semana y se lleva a su puerta cubrebocas. ¿Para qué? Para que el cubrebocas no tenga contacto directo con la gente, con la tierra, hasta que no sea que lo vayas a usar. Este tiene bastantes colores y quiero pensar que tiene más. Ok, chicos. Y ya para terminar, nos vamos con la joya de la corona. Ya saben que esa no puede faltar con nosotros. Antes de que empezaran estas cápsulas, nos enseñaron un TikTok, donde también pueden seguir a Grupo Julios, de cómo se usa esta monada. Una, es para que cargues tus aparatos electrónicos. Y dos, es para que sanitices todas las cosas con las que tienes contacto. Las básicas. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a poder meter cartera, dinero, celulares, plumas, tarjetas. Todo con lo que más convivimos a diario, todo lo que tiene contacto más directo con el exterior, puede entrar aquí. Y esto básicamente lo va a esterilizar, va a eliminar cualquier visito y cualquier virus que tenga. Esto me encantó. La verdad es que desconozco el precio de esta monada, pero definitivamente creo que vale mucho la pena invertir en estas cositas. Sobre todo aquellos que manejamos dinero, monedas, que prácticamente somos todos. Todos, tarjetas, boletos del metro, celulares, porque hasta donde yo sé, esto no daña para nada tu celular. Lo puedes limpiar súper bien y quedar totalmente estéril y limpio. Pues nada, creo que esto ha sido todo. Esta es una pequeña capsulita de Grupo Julios. Ya saben que los pueden encontrar en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí está su canal de YouTube también para que estén al pendiente de todos sus en vivos y todas las cápsulas que tienen. Acuérdense que Grupo Julios es una gran cadena de tiendas que se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de México. Tiene ocho sucursales que también ahí van a dejar números telefónicos, direcciones y todo para que ustedes puedan contactarse con ellos. Definitivamente es una muy buena opción. Tu emprendedor o tu mayorista, definitivamente te conviene mucho checarlo del Grupo Julios. Y ya saben que yo, chicos, soy Lau y me encuentran en mi canal de YouTube de Novedades Lau, en el segundo canal de YouTube de Unboxing Compras en la Ciudad de México, en TikTok como Gris Lau, en Instagram y en todos lados. Entonces los quiero mucho, les mando un abrazote y muchísimas gracias por todo.